noventa y seis punto tres Póngala Pásala, Pásala Los accidentes ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos Conversemos, emergencias médicas Así es, así es, así es la carne de res La carne de res es un alimento completo Versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales Además, el sector ganadero costarricense Protege más de trescientas mil hectáreas de bosque Y es motor económico para el país La carne de res es buena Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga Hola, soy Emma Cuando sea grande quiero ser piloto Pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar Mamá dice que en Fuerza y Luz Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa Incluso cuando hay una avería Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto Porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito Compañía Nacional de Fuerza y Luz La energía nos conecta Whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos Despertar cada día A empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte La música Horizonte Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor es Garuel En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de cultura ciudadana Horizonte que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial Como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana En febrero si yo lo permite estaremos cumpliendo 17 años de transmisión ininterruptida de este espacio de cultura ciudadana Que nació con la única intención de ofrecer una franja horaria a través de la radio Donde ustedes y nosotros podamos tratar algunos temas de interés nacional e internacional Les recuerdo una vez más, promovemos la participación ciudadana Y como muestra de eso es que ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestra línea de Whatsapp Y si no lo tiene, agréguelo a sus contactos Whatsapp, programa Horizontes, 83-41-4142 Para que ustedes puedan participar con sus opiniones, con sus consultas, comentarios En la medida que vaya avanzando el tema, ahí vamos a ir recibiendo sus comentarios Por último, transmitimos a través de 96.3 para todo Costa Rica Pero si está lejos de su aparato de radio o tiene que apartarse, no se preocupe Usted nos puede escuchar por medio de la página nuestra en Facebook Es muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes Esa es la página nuestra Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta Para que durante el día se mantenga informada, se mantenga informado Ya que Luisito y todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes Va publicando durante todo el día noticias, audios, videos Para que usted se mantenga con lo último de información A través de nuestra página facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes Una vez que está ahí, solamente le da click a la fotografía de nuestro invitado Que ya está con nosotros Para que nos pueda escuchar de inmediato desde su computadora, su tablet O en su teléfono celular Además de, repito, de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica Hoy, este, hemos invitado a un amigo de la casa Él es una persona que ha estado en muchas ocasiones con nosotros Ustedes lo han escuchado Él es don Luis Diego Obando Director Ejecutivo de la Corporación Ganadera Corfoga Conocido así por sus siglas Hay una buena noticia, pero vamos a enterarnos cuál es el esfuerzo Cuál es la aplicación del conocimiento Las últimas técnicas para que Costa Rica se mantenga Se mantenga gracias a la tecnología Gracias al esfuerzo, al conocimiento Repito, a los programas de extensión de algunas universidades Y los convenios internacionales que permiten Irse capacitando cada día mejor en una actividad Como es la actividad ganadera Acto ganadero presenta un crecimiento sostenido Así como lo oyen Acto ganadero presenta un crecimiento sostenido ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles son las estrategias que han venido utilizando? ¿Cómo se miden estos resultados? ¿Y qué se espera hacia el futuro? Bueno, todo eso lo vamos a escuchar Durante una hora acá con nuestro invitado Don Luis Diego Obando Si está en casa Tómese un cafecito Siga desayunando Escúchenos, acompáñenos Si va en su vehículo Abróchese a la vida Use el cinturón de seguridad Respeto y tolerancia para todas y para todos Los conductores y los peatones Diosito quiere que ustedes y todos regresemos a la casa Bien, sanos y salvos Que nos están esperando Y si está en su lugar de trabajo Pues escúchenos también Don Luis Diego Obando Director ejecutivo de la Corporación Ganadera Corfoga Bienvenido a Luis Ante Su programa de Cultura Ciudadana Con estas muy buenas noticias Acto Ganadero presenta un crecimiento sostenido Bienvenido Don Luis Diego Muy buenos días Don Eter Muy buenos días a todos los radioescuchas Y a todas aquellas personas Que de una u otra forma Están participando en el programa Así como lo menciono a ustedes Una excelente noticia Sobre todo por Por el titular El acto crece pero en forma sostenida Crecer un año Crecer otro año es por ahí Bueno, eso es bueno Pero no tan bueno Mientras que un crecimiento sostenido Es el objetivo que tiene la Corporación Ganadera Y esto se ha logrado con el paso de los años Y sobre todo con la métrica Teníamos muchos años De que no se medía constantemente Que está pasando Sea con los cultivos agropecuarios O con la parte pecuaria Y yo digo que Gracias al esfuerzo de muchas instituciones Pues ya se tiene Se tiene una métrica constante Esto lo desarrolla el INEC El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Y vienen monitoreando Diferentes cultivos Pero lo que nos trae el día de hoy Es el acto ganadero Y efectivamente Ya salieron y publicaron la información Recopilada en el año Veinte, veintiuno La estamos viendo ahora en el veinte, veintidós Probablemente hace relación al año anterior Vamos con un año de desfase Y la información es muy positiva Para el sector El acto ganadero crece En la refundamos El millón seiscientos mil cabezas En este momento Y como le comentaba Extra micrófonos Bueno, no es derivado de la suerte Esto trae consigo Resultados que son derivados de acciones Es lo que podemos conversar el día de hoy Estamos en Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Hoy nos acompaña Don Luis Diego Obando Director Ejecutivo De la Corporación Ganadera Corfoga Las buenas noticias Se están dando acá en Horizontes Por parte de Don Luis Diego Acto Ganadero Presenta un crecimiento sostenido Aquí yo quiero resaltar Que a nivel mundial No solamente en Costa Rica Hubo una contracción económica En algunos sectores Por el asunto de la pandemia Y realmente hay que felicitar A todas las personas Que se dedican a la ganadería En nuestro país Porque lograron Tener un crecimiento sostenido Que no es acto de la casualidad Como nos dice Don Luis Diego Sino la aplicación de nuevas técnicas De nuevas tecnologías Y sobre todo el esfuerzo Y la constancia De este sector ganadero De nuestro país Don Luis Diego Coméntenos Poco a poco ¿Cuáles son esas estrategias Que vinieron utilizando ustedes? Porque realmente Fueron tiempos muy difíciles Tiempos muy difíciles Donde producto de la pandemia Muchas personas Perdieron sus empleos Otros vieron reducir A sus jornadas de trabajo Lo que quiere decir Que también El poder adquisitivo De los consumidores de carne Se vio afectado Inmediatamente Esto afecta también Entonces Las ventas De los productores De las carnicerías De los supermercados En fin Todo es una cadena Todo es una cadena Esto viene a impactar En términos económicos El sector ganadero Como se impactaron algunos Pero como bien dice usted Estamos hablando Del sector ganadero Entonces en un momento Tan difícil Para el mundo Y sobre todo Para Costa Rica También Como una nación chica Una nación pequeña El sector ganadero Como hizo Para poder Salir adelante Y reflejar hoy día Con mucho orgullo Para todos ustedes Y desde acá Desde Horizontes Le damos un aplauso Y nuestro reconocimiento A todo el sector ganadero De nuestro país Que se apuntaron A seguir produciendo A esforzarse En tiempos de crisis Te escuchamos Con mucha atención Y con mucho respeto Luis Diego Gracias Efectivamente Fueron momentos Muy complicados Los inicios De la pandemia Tenemos que Y tenemos situaciones Multifactoriales No fue una sola Acción O un solo Resultado El que nos está Hoy arrojando Que tenemos Un dato Superior Fueron múltiples Algunos de ellos Que puedo mencionar Es Vamos Cuando se da La pandemia Y lo primero Que se hace Es decirle a la gente No salga de su casa Que se quieto No visite No se mezcle Con otra gente Etcétera Y ahí se ve Muy 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 Perjudicado El sector hotelero El sector De restaurantes Centros de consumo Etcétera ¿Qué ocurre Y qué no me digo En realidad Que mucha gente Lo que dijo Es bueno Ya no voy a salir Y no puedo salir Y por mi salud No debo salir Bueno Yo me hago el asado En la casa Entonces empezaron A hacer consumo De carne En este caso Cañeras En el hogar Entonces Fue una forma De paliar Esa situación De no estoy afuera Pero de Puedo Mi familia Hago un asado Nos entretenemos Hacemos una parrillada Etcétera Entonces Vimos que En el momento De la pandemia Se dieron compras Sostenidas De productos Cránicos En las familias Otro aspecto Fue tal vez Nutricional La pandemia Gente con problemas Que puede caer En situaciones De ir al hospital Etcétera Mucha gente Se volcó Hacia la nutrición Necesito estar fuerte Fortalecido Comer bien Etcétera Y la carne del bebé Fue un ganador En la mente De los costarricenses Tienen claro Que la carne del bebé Aporta Muchísimos Minerales La proteína Necesaria Y de calidad Para que el organismo Funcione bien Entonces Dijeron No Tenemos que continuar Consumiendo La carne del bebé Y un tercer Factor Importante Fue la exportación En China Empieza la pandemia Pero también es donde Primero ya se da La contención De la misma Y en algún momento China empieza A hacer Una economía Mucho más fuerte O acelerándose Su producción Mucho más fuerte Y empezó A demandar Caño Entonces mucho De lo que no se consumió Aquí Lo enviamos Hacia China ¿Por qué? Porque tuvimos Factores complicados Un factor complicado Que no podemos Tapar el sol Con el dedo Fue el sector Turismo Muchísimos turistas Que venían a Costa Rica Bueno es que no Podían venir Habían restricciones Había Este Diferentes barreras Sanitarias Que hicieron una Redicción Muy fuerte En lo que es El sector turismo Y el sector turismo Pues es un gran Consumidor De frutas Vegetales Productos Dentro de ellos También la carne De res Entonces ese Ese golpe Que tuvimos Con el turismo Bueno se logró Paliar a través De la De la exportación Así las cosas La carne de res No fue un producto Que sufriera Tantísimo En el desarrollo De los años Más complicados De la pandemia 2020 2021 Si Básicamente 2020 2021 Ahí si tuvimos Para aquellas personas Que entren a verlo En la página web Y dan información En la medición Que viene realizando El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censas Si se dio Un bajonazo En estimación Del acto Hoy en día Después de pasar En un tiempito Creemos que ese Bajonazo Realmente fue Metodológico Fue a la hora De poder Extraer la información Con aquellos Finqueros Y las encuestas Que ellos realizan Tal vez Hacer una Modificación Metodológica Donde ya no voy A la finca Sino que lo hago Vía telefónica Recordemos que Mucho del contacto Físico se perdía Y todo se tenía Que hacer de forma Virtual o telefónica Bueno pensamos Que tal vez Ahí no se Recopió Adecuadamente La información En los clínicos Vacíos Que hacen Una Un pequeño Caída en el ato Sin embargo Cuando vemos los datos Desde el 2014 Hasta el año 2021 El ato Ha venido creciendo Tal cual dice El titular de la noticia Sostenidamente Para que los Radioescuchas Nos Nos comprendan Estamos hablando Que en el año 2014 2015 Que se hace El censo Nacional Agropecuario Se refleja Un Un Acto De Ronda Aproximadamente Un millón Doscientos mil Cabezas Y eso Al hacer La medición En el año Veinte Veintiuno Hablamos Hablamos de Un millón Seiscientos mil Cabezas Son cuatrocientos mil Animales Entre un punto Y otro Y este Crecimiento Que es muy importante Y lo quiero resaltar No ha sido A expensas De De ampliar El área Sino En las mismas Pasturas Que tiene el país En la misma Área productiva Ahí es donde Se está desarrollando La ganadería Esto Lo que no se evoca Es que cada día El ganadero Es mucho más Eficiente Con los mismos Factores de producción Logra tener Más Unidades animales Más Cabezas De ganado En su En su finca Y para que el público Lo tenga También Con buena claridad Estamos hablando Que la ganadería Representa Un millón Cien mil Hectáreas En el país Está en el pasto ¿Verdad? El ganadero Por mucho Es El responsable De ese paisaje Rural productivo Cuando salimos De las grandes ciudades O de las Las grandes ciudades Porque Costa Rica No es Una metrópoli Gigante Pero sí De la zona Urbana Y nos vamos Hacia la zona Rural Bueno Lo que vemos Es un potreros Fincas de ganadería Tanto de carne Como de leche Y aquí importante También Recalcar Que hablamos De carne Pero también Dentro de esta Medición De los Millón Seiscientos mil Cabezas Estamos hablando De un fuerte Componente Del acto Lechero Y el acto Lechero Es aquel Que nos Garantiza Día a día Pues El consumo De leche El consumo De yogur Quesos Productos Lácteos Como natilla Algunos otros Derivados Y sus diferentes Variedades ¿Verdad? Fresco Leches Diferentes Tipos De quesos Etcétera ¿Verdad? Que es Importantísimo También En la dieta De costavicense Carne Y leche No puede Faltar En el plato De costavicense Y sobre todo Por los niños Y adultos mayores Entonces Es un poco En resumen Lo que ha venido Ocurriendo Y muy satisfechos Mas no complacidos Creemos que Costa Rica Todavía está Para más Las tecnologías Que estamos Aplicando Necesitamos Continuar Aplicándolas Profundizarlas Más Y creemos Que el país Tiene potencial Para un crecimiento Yo esperaría Dentro de unos años Estar en su programa Pero anunciando Ya no 1.600.000 cabezas Sino Dondar los 3 millones De cabezas Que es posible Técnicamente Y lo que Lo que se necesita Es Un trabajo Articulado Y un trabajo Coordinado Y no dudamos En que lo puedan Alcanzar Esa cifra Ya que como Bien lo estamos Escuchando De la exposición Suya Si en tiempos De crisis Como la pandemia Donde hubo una baja Muy notable En algunos establecimientos Donde se consume La carne Como puede ser Todo el sector De alimentos Y bebidas El turismo Que se dio reducido Como usted bien Lo mencionaba Yo también Hablaba Del poder adquisitivo Del trabajador Costalicense Si aún así Con crisis Se logró De manera sostenida Crecer En el ato ganadero De nuestro país No dudamos Que una vez Que sea Superada Esta crisis Sanitaria Podamos tener Un crecimiento Así como usted Lo anuncia Ojalá De unos Tres millones De cabezas Don Luis Diego Usted hablaba ahora De las tecnologías Y nos describía Usted ese paisaje Que muchos disfrutamos Paramos muchas veces De fotografías Cuando vemos El ganado En el paisaje Costalicense Este Háblenos un poquito También De algo Que es muy importante Lo que es la adaptación Al cambio climático ¿Cómo es posible Que se tenga Una menor huella Ambiental Cuando el ato Está creciendo? Es decir ¿Cómo han venido Cambiando Las técnicas Y La responsabilidad Del sector ganadero Con el medio ambiente? Coméntenos al respecto Por favor Muy excelente Su pregunta Don Edgar Porque efectivamente Los ambientalistas Vamos a ver Podrían cuestionar Si el ato crece Crecen las emisiones ¿Verdad? Y justo Vamos a tener Muchas noticias Al respecto Y ya empezaron Los titulares A salir Porque recordemos Que en este momento Se están haciendo Las negociaciones De la COP En el Cairo ¿Verdad? Donde los países Se ponen de acuerdo Para empezar a tomar Y continuar Tomando medidas Para reducir El calentamiento Global Y los animales En este caso El ganado Es responsable De una parte De las emisiones Entonces Si aumentamos El ato ganadero Vamos a aumentar Emisiones Eso no lo podemos Tapar el sol Con un dedo Eso no lo podemos Desmentir Lo que ocurre En la ganadería Costa Ricense Es que Esas emisiones Son disminuidas A través de manejo Y mitigadas A través de prácticas Y eso sí Lo hemos hecho De hecho Costa Rica Es referente Internacional En un manejo De la ganadería Muchísimo Más sostenido Muchísimo Más ecológico Y esto ¿Por qué? Porque nuestras prácticas Hay una serie De prácticas Pero una de las más Que quiero resaltar Es la utilización De árboles Y la arbolización En las fincas ganaderas La finca ganadera Utiliza Por un lado El sostener El bosque natural Los finqueros En Costa Rica Ganaderos Son responsables De un 20% De su finca Mantenerlo en bosque ¿Y esto por qué? Porque ahí Mantienen nacientes Mantienen ríos Mantienen quebradas Que son necesarias Para darle el agua A los animales Evidentemente Entonces El bosque Parte del bosque natural Está en manos De los ganaderos En sus respectivas fincas Y esto Por supuesto Que fija carbono Y por supuesto Que nos ayuda a mitigar Cases de efecto invernadero Eso por un lado Por el otro Dentro de los potreros También tenemos Árboles dispersos Lo que llamamos Árboles dispersos En potreros Y cualquiera diría Bueno, pero son poquitos No son tan poquitos Hablamos que En algunas mediciones Que se han realizado Rondan los 16 a 20 Árboles Espaciados por hectárea Y cuando hablamos De que tenemos Un millón 100 mil hectáreas Es una cantidad Muy fuerte De árboles Que está Esparcida En los potreros ¿Y esto para qué? Bueno, porque Este árbol Tiene una relación Interesante Con el ganado El árbol Protege al animal Sea de las fuertes lluvias Y o del sol Entonces el animal Busca la sombra De los árboles Para evitar Un estrés calórico Busca la sombra De los árboles Para estar Más Más fresco Más confortable Y un animal Sin estrés Y más confortable Es un animal Que asimila La alimentación Mucho mejor Entonces ahí empezamos A tener ganancias De peso Y tener mayor producción De los animales Y menor estrés Y otro tercer factor Es los árboles Que se utilizan En los linderos Las cercas Que utiliza El productor De ganadería Muchísimas veces Son cercas vivas Entonces ahí aparecen Árboles como El poró Como el agronegro Como el eucadenas Etcétera Donde el productor Pues la siembra Lo utiliza Como postes vivos Para hacer sus límites Pero al mismo tiempo Son árboles Que están sufriendo Podas constantes Que están fijando Carbono Entonces la ganadería En Costa Rica Es una ganadería Diferente Es una ganadería Que protege el bosque Que protege Los mantos acuíferos Que protege El bosque de galería Que tiene árboles Esparcidos En potrero Y que además Utiliza Pues cercas vivas Con árboles Y justo ahora También estamos Promoviendo mucho La utilización Pero de árboles Maderables Ya árboles Que le generen Algún ingreso Al ganadero En sus cercas vivas O sea Si al fin del día El ganadero Ocupa tener cercas Porque esas cercas Le saquemos Algún provecho Y ahí hemos estado Y ahí hemos estado En convenios Con el Fondo Forestal Nacional Para poner árboles Tipo Tipo Teca Tipo Melina Donde el ganadero Le logre Recursos económicos A esos árboles Que en cuestión De 5 o 10 años Ya están produciendo Madera Y puede Utilizar la madera Y pues Un ingreso más Para la fin Un ingreso más Para mejorar La calidad de vida De los ganaderos Esa tal vez Es una de las prácticas Más Fundamentales En lo que ha sido La diferencia En nuestras ganaderías Y la otra Estamos hablando De que el ganado En Costa Rica Consume pasto El 95% De las fincas Lo que utilizan Como fuente primaria De alimentación En el ganado Es pastura Pastura natural Pastura mejorada Y las pasturas En su sistema Radicular Fija A carbono Entonces tenemos Una ganadería Que es más natural Que utiliza la postura Que hay una Siliosis Y una cooperación Con el bosque Y con el árbol Y una ganadería En la cual Se utiliza Y se reutilizan Los factores Que la misma finca Produce Sombra Árbol Hojas Materia verde Y postura Básicamente Así De una forma Muy resumida Muy didáctica Y eso es lo que hace Que nuestra ganadería Sea diferente A otras Del planeta Tierra Y sin dejar de lado Que no estamos Cortando bosque Para poner más animales Cosa que se ocurre En Amazonas Y en otros países Del Suramérica Sino que aquí más bien Cada día Aumentamos Nuestra Nuestra cobertura Arbórea El ganadería Ha entendido Que el árbol Es un aliado En la producción De la carne Y de la leche Además En algunos En algunas fincas Se tienen Proyectos De Bio De Bio Gestores Para Generar energía ¿Es correcto? Es correcto Y sobre todo Sobre todo En las partes Lecheras ¿Verdad? Cuando usted concentra Los animales Los tienen En algún momento Del día productivo En algún sitio Concentrados Las excretas Que ellos producen La buñiga Los orines Bueno Todo esto Es recogido Y se utiliza En el bio Gestor Para generar Abono orgánico Y el gas Y el gas Es utilizado Para Bueno Múltiples cosas Desde calentar agua Hasta Producción de gas Para cocinar ¿Verdad? Es factible Es viable Lo que se ocupa Es tener En algún momento Del día Los animales Concentrados En un área Porque ahí Entonces Logramos Concentrar Las excretas De los animales En otras Fincas No se utiliza Porque el animal Lo que hace Es depositar Sus excretas En los potreros Entonces ya queda Como un abono Natural Al potrero Bueno Definitivamente Se han cuidado Todos los aspectos Y de ahí El resultado Excelente Que tenemos Como país En cuanto Al crecimiento Del ato ganadero Permítame Don Luis Diego Y amigos y amigas Ollentes Del programa De cultura ciudadana Horizontes Vamos a ir a una pausa Hasta la cabina central Venimos con Una pauta comercial Igualmente Igualmente la reflexión De don Carlos Que nos permite Ser mejores ciudadanos Analizando Que estamos haciendo Cuál es la actuación De nosotros Como ciudadanos Todos los días Y retornamos Acá a Horizonte Su programa De cultura ciudadana Hoy hablando Con don Luis Diego Oando Director ejecutivo De la corporación Ganadera Corfoga Retornamos Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge A finales Del siglo pasado Recibí una llamada De Cinde Para proponerme Reunión Con un señor De una transnacional Que estaba Por iniciar En el país Interesado En conocer El servicio médico De la empresa Que yo dirigía Recuerdo Aquel típico Norteamericano Que entusiasmado Me explicaba Lo grande Que sería Esa empresa Aquí en el país Y me llevó A ver Un gran terreno Allá por el aeropuerto Para explicarme Cómo iba a ser A futuro Pero yo Viendo aquel potrero Con vacas Y caballos Ahí Solo pensé Pobre hombre No sabe a dónde Viene a meterse Cuando le digan Que sus caballos Son sagrados Y le maten El proyecto Por cualquier cosa Por dicha Que fallé Porque eso Hoy es Intel Y con esa empresa Se vinieron Muchas más A tal nivel Que los potreros De Coyol Hoy son Modernas Zonas De trabajo Para miles De costarricenses Sinde No es estatal Pero si trabaja Muy ligada Al ministerio De comercio Exterior Cámaras Empresariales Y entes Y entes internacionales En fin Que debiéramos Escuchar su criterio Cuando muestra Que más del 90% De los graduados De tecnológico Sale con trabajo Garantizado Gracias a ese Desarrollo Empresarial Eso me hace pensar Que la repartición Del Fondo Especial Para la Educación Superior Debiera estar Ligado a la capacidad Para ubicar En el campo laboral A sus egresados Si el INAH El TEC Sinde Y las empresas De alta tecnología Están en la misma ruta ¿Por qué no alinear A los demás Involucrados En la formación De nuestros muchachos? Quitaría más De un privilegio Por ahí Pero les aseguro Que sería muy productivo Si usted Es amante De la buena lectura Le tenemos Buenas noticias Ana Y el mandadero Del Irenes Así como el libro De cuentos Sueños y verdades Ahora Ya lo puede Descargar En versión digital En Amazon Dos grandes libros Para entretenerse Del escritor nacional Carlos Monge O puede solicitarlo Al teléfono 714-0157 Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presentó Actuamos O hablamos Whatsapp Y es la carne La carne La carne de res Es un alimento De primera calidad Posee altas propiedades Nutricionales Gracias a sus niveles De hierro Vitaminas Y minerales Para una dieta Equilibrada Además Es una excelente Fuente de proteína Que ayuda Al desarrollo De la masa muscular La carne de res Estuditiva Un mensaje De Corporación Ganadera Corfoga Hola Soy Emma Cuando sea grande Quiero ser piloto Pero necesito Que siempre haya Electricidad Para poder estudiar Mamá dice Que en fuerza y luz Marcela y sus compañeros Producen su electricidad Con energías renovables Que Andrés y Carlos Trabajan para llevar Esa electricidad Hasta mi casa Incluso cuando hay Una avería Y que Diana Atienda a mis papás Cuando necesitan ayuda O un nuevo servicio Mis papás Me aseguraron Que mi sueño Está intacto Porque en fuerza y luz Trabajan todos los días Para garantizar La electricidad Que necesito Compañía nacional De fuerza y luz La energía Nos conecta Pásala Pásala Los accidentes Ocurren En cualquier momento Afilia de emergencias Médicas Al 22904444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos En emergencias Médicas Retornamos Retornamos Estamos en Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Hoy con muy buenas noticias Nos encanta Nos agrada Ser portadores De buenas noticias Don Luis Diego O bando director ejecutivo De la corporación Ganadera Corfoga Nos trae buenas noticias Cuando nos dice Acto ganadero Presenta un crecimiento Sostenido Y este De acuerdo A las expectativas Y a las técnicas Y la tecnología Bien aplicada Y el conocimiento Se espera Seguir creciendo De manera Continua Y con crecimientos Inclusive mayores Una vez superada La pandemia Quiero agradecerle A las personas Que están enviando Sus mensajes Usted también lo puede hacer A través del Whatsapp 83414142834141414142 Ese es nuestro número De Whatsapp El tema de hoy Acto ganadero Presenta un crecimiento Sostenido Y tenemos como invitado A Don Luis Diego O bando Director ejecutivo De la corporación Ganadera Corfoga Gracias Vamos a ver por acá Nos dice el amigo Hakuna Matata Excelente noticias Además de la cantidad Que tal es la calidad De nuestro acto Comparado con otros países Como Argentina Estados Unidos Incluso el mismo Nicaragua Gracias Hakuna Matata El doctor Carazo Nos envió un mensaje Por acá Dice En resumen Lo que dice el doctor Carazo Es Sigo recomendando El consumo de carne Es importantísimo Para la salud La nutrición Y el crecimiento Sano de todos Consumamos carne Definitivamente Y ya me antojó Pone aquí Pues data Puso otro mensaje Dice el doctor Carazo Ya me antojó Su invitado Voy con mis nietos De asado Para el fin de semana Una buena carnita Acompañado De unos chiritos dulces Y unas cebollitas Y vámonos A compartir en familia Gracias doctor Carazo Siempre por Ponernos la nota La nota interesante El ingeniero Carlos Vega Dice Excelente Los felicito Sigan adelante Los amigos de Corfoga Los felicito Don Carlos de Alvarado Pérez Magnífico el programa Me gusta Gracias don Carlos Alín También dice que le gusta El tema Y le gusta el programa Jonathan Navarro Zúñiga Desde Alajuela Dice saludos para todos Harold Harold desde Poaz De Alajuela Está muy interesante El tema Los felicito Sigan adelante Ok Vamos a ver Dice por acá Vamos a ver Vamos a ver Dice por acá Bueno Nos dice por acá Doña Yamiles Moncas Dice Mi opinión para el expositor Muy lindo Lo que explica Tecnología Buenos árboles Para el ganado Este Como etc ¿Usted cree que la señora De Pural Entiende esos tecnicismos? Bueno Yo creo que don Luis Diego Lo está explicando Que todos lo podemos entender Eso lo agrego yo Ella no entiende Es por qué Por qué no Lo que ella no entiende Es por qué No puede comerse Un simple bistecito Porque la carne En Costa Rica Hablamos personas Que ya las sacamos De nuestras mesas Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar De los cortes Doña Yamilet Ahora le van a recomendar Cortes Hay cortes De todos los precios Recordemos que La red Tiene una gran cantidad De cortes No pensemos solamente En el lomito Si hay oportunidad De consumir lomito Bendita la hora Pero hay cortes Que ahora don Luis Diego Le puede recomendar Así es que Con mucho gusto Le vamos a hacer Las recomendaciones Dice por acá El licenciado Marco Bahía Chavarilla Dice En sintonía Desde Ledia Los felicito Por el programa Sale asado Para el fin de semana Saludos Otro que se antojó También Yo creo que Nosotros vamos a seguir Las recomendaciones Del doctor Y don Marco Bahía Que si ya tenemos Unas tardes En algunos lugares Con un sol esplendoroso Un poquito de carbón Usted escoge el corte Hay de todos los precios Y para todos los gustos Y a compartir En familia Yo creo que Cualquiera puede compartir Una tortillita Un pico de gallo Un corte de carne De acuerdo al bolsillo De cada uno Y a compartir en familia Que es lo más Lo más agradable Lo más bonito Dice por acá Los amigos Del Matadero del Valle Creo que ya lo había leído Dice Saludos para todos Saludos para todos Excelente Necesitamos Que nos hablen Acerca del apoyo Por parte del gobierno Que se espera Por parte del gobierno Como podemos seguir creciendo Que ayuda nos están brindando Ok Dice por acá Hacienda Lagarto Hacienda Lagarto Hacienda Lagarto Dice Los estamos escuchando Desde la zona atlántica Los felicito Muy bueno el programa Interesantísimo Venía en el carro Me llamó mi cuñado Que también lo está escuchando Salúdeme a Norberto Aguilar Que es mi cuñado Claro que sí Con mucho gusto Y a los amigos Hacienda Lagarto Hacienda Lagarto Dice Ganadería América O Américas Perdón Ganadería Américas Estamos en sintonía Edgar El Tocayo Que siempre nos escribe Dice Desde Pérez Celedón Aquí en Pérez Celedón Tenemos cualquier cantidad De fincas dedicadas A la ganadería Y sí Efectivamente Fueron fuente de trabajo Para muchas personas Que en algunos otros lugares Perdieron su trabajo Por lo menos había Algunas jornadas Donde pudimos Seguir Ganándonos el dinerito Otro por acá Dice Bueno una señora Dice Dice por acá Dice Su invitado Siempre nos trae Una receta ¿Cuál es la receta Para hoy? La he escuchado En otras ocasiones Bueno Se han comprometido A Don Diego Jacona Matata También dice Voy con asado Si Dios lo permite Este fin de semana Muy bien Muy bien Repito El asado Usted lo hace Con diferentes cortes Escuchemos a Don Diego Que nos haga Empecemos por ahí Porque ya veo Que la gente Nos estamos Me incluyo desde luego Antojando de un asadito Don Diego Cuando Doña Yamilas Monca Nos habla del precio De la carne Hay precios para todos Hablemos un poco De los tipos de cortes Que pueden resultar Más económico Para el consumo Y para que afecte Menos El bolsillo Muchísimas gracias Don Diego Y muchísimas gracias A todos los que Han mandado Pues mensajes De felicitación Apoyo Comentarios Etcétera Le agrada a uno Mucho ver Que Que interesa El tema Y que la gente Pues se motiva Vamos a hablar Un poco De De la recomendación De la semana Pienso que Para este fin de semana Se pueden hacer asados El asado Es una actividad Muy Cultural Porque involucra La familia Genera Interacciones Humanas Que a veces Apartándome un poquito El tema Ganadería A veces es importante Volver a compartir Con amigos Familiares Que se yo Somos seres humanos Si el fin del día Ocupamos interactuar Con otros Con otros seres humanos Y eso nos lo trae El asado Y con respecto Al asado Parece un poquito Irónico O paradójico Pero la corporación Ganadera Recomienda Efectivamente Poner carne De vez Pero igual Puede asar Vegetales Puede asar Frutas Y hay Muchos Muchos Personas Que se están Dedicando A enseñar Cómo Parrillar Y se puede hacer Todo un almuerzo Toda una cena En una parrilla Desde una entrada Plato principal Y se agar Con un postre Puedo mencionar Lo que es Manzana Con canela Asada O una piña Asada Tomate Zucchini Cebolla Elotes Asados Que acompañan Muy bien La carne De res Y como decía El doctor Creo que Su nombre Es el doctor Carazo Correcto Vamos a ver La carne No puede faltar Al igual Que Otros Ingredientes Otros Vegetales Frutas Plátanos Asados Por ejemplo Que complementan El plato Y meternos Variedad Y mejor Nutrición Nosotros creemos Desde la corporación En una alimentación Balanceada Que efectivamente No deje de fuera La carne de res En cuanto a Qué asar O cómo prepararla Tiene usted Toda la razón Son muchísimos cortes Más de 44 O 50 cortes Que se pueden hacer Diferentes De un animal En otras palabras El animal No solo tiene Lomitos Y lomos anchos Tiene muchos otros Cortes Más Y ahí tenemos Un gran trabajo Un gran trabajo Por delante Que es educar Al costarricense Bueno Al habitante De costarrica Realmente Para que Sepa Para qué sirve Cada corte Cómo lo puedo preparar Y obtener El mejor resultado De los diferentes cortes Así las cosas Por ejemplo Por la zona De Alajuela Riva Todavía era Que estamos Con lluvias Y tardes Un poquito más Frías Y húmedas Pues bueno Se puede acompañar Muy bien Esa tarde Tarde o noche Con una buena sopa De bebés Y ahí aumentan cortes Como el osobuco Como la costilla Como carne Para hacer sopa Y en el asado Pues tenemos Desde costillas Desde Lomos Lomitos Lomos anchos Una cecina Madurada Acompaña muy bien Un asado Es un corte De menor Valor En el mercado Y que pueden Acompañar muy bien El plato En el asado Recordemos Que el precio De la carne Está a la libre O sea Es el mercado No hay una fijación Corfoga muchísimo Menos se mete En esa temática La oferta Y demanda Son las que ponen El precio De la carne Y como han comentado Algunos Quisiéramos tener Un precio Muchísimo más accesible En diferentes cortes Bueno Aquí son dos recomendaciones Una Aprender de cortes Y pueden visitar Nuestra página web Y inclusive Matricular Ver el torneo Por villero Que está desarrollando La corporación Ganadera Y lo pueden ver En nuestras redes sociales En nuestra página web Para aprender Que no todo Tiene que ser Cortes finos Eso es número uno Y número dos Pegado con el tema Que estamos conversando El día de hoy Del crecimiento Del ato Bueno Esa es nuestra Gran recomendación Y nuestra gran tarea Que tenemos por delante Si uno quiere Si uno quiere que algo Vino Y en su precio Lo que ocupamos Es aumentar La oferta Entre más Producto Tengamos Y en este caso Más producción Nacional Pues tenemos Mayor posibilidad De que los precios Sean más accesibles A la ciudadanía Entonces Y ahí es que hablamos De que Un millón seiscientos Fácilmente Y cuando digo Fácilmente Suena Que se va a hacer De la noche a la mañana Pues no Pero si es posible Tecnológicamente Si es posible Aumentar Dos unidades Animales Por hectárea Y si tenemos Un millón Cinco de hectáreas Fácilmente Podemos llegar A dos millones Y medio De animales En Costa Rica Y esto nos Mejoraría Nuestra oferta Y por ende Podríamos Y tendríamos Una mayor posibilidad De ver Dimensiones En precios De la carne Dice Ana Garita Por acá Dice Para la amiga Radioescucha Que habla De los precios La entiendo Y la comprendo Nosotras En el hogar Tratamos de rendir Los cincos Pero no se preocupe Unas tortitas De carne molida He aprendido Que economiza mucho Y me sirve Para la mañana Para la tarde Para el café Y lo que sobra Para la noche Así es que Juéguesela Como me la juego Yo dice Doña Ana Ok Gracias por esa recomendación Cuando don Luis Diego Habla de las cebollitas Y de los tomates Y de zucchini Me recuerda a mis hijos Que les encanta Poner las cebollitas Y el tomate Ahí Cuando se hace la sable Da un sabor muy delicioso Dice por acá también Giselle Rojas Dice Buenos días Saludos Este programa Está muy bueno Pero súper bien Que den más apoyo A nosotros los ganaderos Dice Doña Giselle Rojas Y nos manda una foto De la foto De WhatsApp Tiene un Land Rover De esos Todo terreno Que va pasando Por un río En un bosque precioso Debe ser Su finca O en algún lugar Donde estuvo de paseo Otro por acá Es el Fernando Fernando Loaiza Pertenezco a una familia De ganaderos De Ciudad Neili Nosotros siempre Nos hemos visto Afectados Por alguna competencia De real De otros países ¿Qué nos puede decir Su invitado En cuanto a evitar Que lleguen Carne más barata De otros países Sigan adelante Los felicito Y nosotros Como ganaderos Seguimos poniendo El pecho Gracias Señor Loaiza Muchas gracias Lo escuchamos Don Luis Diego Muchísimas gracias Con respecto A carnes Entrando de otros países Bueno Número uno Costa Rica Tiene tratados De libre comercio Con algunos países Ya están negociados Y enviamos carne A nosotros De otros países Y otros países Que también la traen Para acá El costarricense Ha preferido Sostenido Y ha estado Muy solidario Con la ganadería Costa Ricense Realmente Solamente Un 10% De lo que consumimos Es importado El 90% Es producto nacional Ese 10% De que consumimos Que es importado Una fracción Puede ser Alrededor del 40% Son carnes Que vienen De Estados Unidos Carnes Muy Vamos a ver Como lo digo Sí, grasosas La realidad es esa Que tienen componentes De grasa intermuscular Muy fuertes Porque ellos producen A base de granos En Estados Unidos Y son cortes Que mandan mucho El sector turismo Y sobre todo El sector turismo Que viene de otras latitudes Acostumbrado A ese tipo de carne Entonces hay una importación Pero básicamente Es para abastecer Gustos y preferencias Del mismo turista De esas latitudes El distante El 60% De ese 10% Del consumo Que tenemos Importado Proviene de Nicaragua Que es un vecino País vecino Que tenemos Libre acceso De mercancías Y comercio Y que produce Y que es un gran productor De carne Negras también Eso no lo podemos negar Aquí Todos los compañeros Que preguntan De Ciudad Meili Lo que nos hemos dado La tarea es Bueno Si va a entrar A la carne Que entren En las mismas condiciones De la carne Nacional Para tener Una competencia No desleal Que son las mismas condiciones Condiciones sanitarias O sea Que vengan Que sea un producto inocuo Que sea un producto Que fue verificado Que las plantas De proceso allá Sean aprobadas Con nuestro servicio De salud animal Y de igual forma Que vengan etiquetadas Y que el consumidor Y aquí tal vez Es donde hemos dado La lucha más fuerte Que al consumidor Se le ponga Una etiqueta O sea Puede haber Una etiqueta De cuál es el país De origen Y aquí Esta responsabilidad Le cae muchísimo En los centros De economía Y comercio Que ha estado haciendo Una labor De verificación En supermercados Y puntos de venta Porque yo como consumidor Quiero saber Que cortes Cuánto cuesta Si le hicieron Algún proceso De añadido De adobo Etcétera Y cuál es El país De origen O sea Si yo voy a consumir Una cadena Y que sale De donde viene Básicamente Eso es lo que Hemos estado Pues Pues Abocados Y que pague Los respectivos Impuestos Pertinentes Que en el caso De la cadena Que viene Nicaragua No paga aranceles Pero sí Si son cortes Finos O si son cadenas Que sufrieron Algún tipo De valor agregado Si paga El impuesto El IVA Básicamente El IVA Del 13% Esa es un poco La labor En la cual Hemos Hemos estado Y con respecto A apoyos Del gobierno Que hicieron La consulta Pues sí Está Este Incremento En el acto No es Un factor Que solo La corporación De madera Ha estado Metiendo mano No, no Aquí tenemos Compañeros Del ministerio De agricultura Compañeros Del INTA Compañeros De la banca De las universidades Etcétera Es un esfuerzo Artebrado Todos Con el mismo norte Y este norte Lo dio la estrategia Nacional de ganadería O sea, no venimos Haciendo las cosas Por prueba y error Sino hay una estrategia Que se viene siguiendo Por desde el 2014 Y esa estrategia Ya empieza a dar frutos Y los podemos Del congelato Con las explotaciones Con el consumo Etcétera Y por eso Queremos continuar En la misma línea Doña Giselle Rojas Nos vuelve a escribir Que es la que tiene Ese Land Rover Ahí en una zona Boscosa Pasando un río Dice Ocupamos que Corfoga se reúna Con el Grupo de Ganaderos Unidos de Pital Y Comunidades Aledañas Y nos envía su número Soy miembro del comité Yo se lo voy a enviar A usted Don Luis Diego Para que usted Entre en contacto Con ellos ¿Le parece? Excelente Excelente Tenemos Estamos trabajando Con las asociaciones Y cámaras de ganaderos De todo el país Porque Literalmente Lo digo tal cual es No podemos ir uno a uno Son 37.000 ganaderos No podemos ir puerta por puerta Hablar con los ganaderos Ocupamos organizaciones Y felicito Doña Giselle Si no me equivoco Giselle Rojas Perfecto Doña Giselle Rojas Porque La unión hace a fuerza Y estas cámaras de ganaderos Uniones de productores Uniones de ganaderos Hacen que podamos Hacer un trabajo Mucho más articulado Mucho mejor Muchísimo mejor Víctor Zapata Dice ¿Cuál es el número De la corporación Corfoga? Vamos a dárselo Por acá Y para Todas las personas Que lo quieran Es el 40701011 El número De Corfoga Para las personas Como Don Víctor Zapata Que quiere contactarlos Es el 40701011 Si quieren enviar un correo electrónico Es Información Arroba Corfoga Punto Org Repito El correo es Información Arroba Corfoga Punto Org O el número Con las carnes De otros países Como Estados Unidos Argentina Y el mismo Nicaragua ¿Correcto? Correcto Bueno va a depender Un poco de gustos Y preferencias Nuestra carne Vamos a ver El acto nacional Nuestros animales Son de altísima genética Libre de enfermedades Nosotros no tenemos Enfermedades Como aftosa O como La vaca loca Que tienen En otros países Y otras latitudes Y eso es muy restrictivo Nuestro acto Es un acto Muy sano Es un acto Que se alimenta De pasto Al alimentarse De pasto Hace que tenga Menos grasa Intramuscular O grasa Externa Esto hace Que la carne Sea magra Entonces aquí Entran dos detalles Al que le gusta La carne magra Pues de nuestra ganadería Pues carne de calidad Al que le gusta Carne con un poquito Más de grasita Pues le va a decir Que no Que va a preferir Otro tipo de carnes Entonces así Las cosas La carne nicaragüense Y la carne nacional Son muy similares El mismo acto El mismo genético El mismo acto El mismo genético 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 Y los que vienen De otras latitudes Como Uruguay Y Argentina Que realmente aquí No entra Ese tipo de carne Entonces es una carne Que tiene Diferentes Vasas Y un poco más De grasa Muy bien Don Diego Nosotros muy agradecidos Con su participación Aquí en Horizontes Usted sabe que esta es su casa Las veces que quiera Usted o algo O la persona que usted Decime Por parte de Corfoga Comunicarse Con el pueblo costarricense Aquí en Horizontes Los recibimos Con mucho cariño Porque siempre es Muy interesante Y para las personas Que nos antojamos Definitivamente Ahora vamos a empezar A planear con la familia Y tal vez uno que otro amigo Que podamos invitar O familiares Para hacer una carnita asada Para el fin de semana Me parece Muy buena la recomendación Gracias don Luis Diego Muchísimas gracias a ustedes Que tengan un excelente Fin de semana Yo los bendito a todos Gracias a don Luis Diego Obando Director ejecutivo De la corporación Ganadera Corfoga Que nos ha traído Muy buenas noticias Hato ganadero Presenta un crecimiento Sostenido Este programa completito Estará en unos 40 minutos En nuestra página de Facebook Facebook.com Va de inclinada Programa Radio Horizontes Y cuando ingrese ahí No olvide darle Y darle me gusta Nos vamos amigos Pásenla bien Pásenla en familia Lunes 7 y 20 de la mañana Regreso Horizonte Siempre aquí En 96.3 Radio Centro Para todo Costa Rica Buen día Los accidentes ocurren En cualquier momento Afilia de emergencias médicas Al 22904444 Y aprovecha los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Así es Así es Así es La carne de res Puedes elegir Entre más de 34 cortes Diferentes Y prepararlos Como más te gustan Al horno A la plancha A la parrilla En salsa En picadillo En sopas La verdad es que Hay cientos de formas De hacer una rica receta Con carne Y sorprender a todos En casa La carne de res Es versátil Así es Así es Así es La carne de res De Costa Rica Un mensaje De Corporación Ganadera Corfoga Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana A las siete y veinte De la mañana El programa La Voz Médica Todos somos Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es la Unión Nacional De IGS Centro Noventa y seis Punto tres Póngala